Saludamos al doctor Franklin Buccelli, quien fue director del Parque Nacional El Cajas, estuvo actuando conjuntamente con el grupo de ciudadanos cuencanos por El Cajas, que igualmente con otras organizaciones ciudadanas estuvieron luchando por la zona de Illincocha, por acciones que desde el oficialismo se habían llevado a cabo en este sector, que se encuentra en el Parque Nacional El Cajas. Al tiempo de darle la bienvenida al doctor Buccelli, quisiéramos preguntarle cuál es la relevancia, qué es lo principal, lo más importante de esta sentencia. Muy buenos días a toda la distinguida audiencia. Gustavo, Roxana, buenos días. Gracias. Bueno, en realidad la resolución que tomó el día de ayer y se nos notificó la Sala de los Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia es para mí un asunto de trascendental importancia para lo que es la gestión y el manejo de los recursos naturales en cuenca, porque sienta un precedente por primera vez, por primera vez en toda la historia, desde el año 2000, de marzo del 2000, que se descentralizó el Parque Nacional Cajas, se reconoce legítimamente y legalmente la competencia que tiene el municipio de Cuenca para el manejo de esta área producida. Nosotros debemos destacar que la reforma integral de la sentencia de primera instancia da esta característica que no se lo hizo en primera instancia, porque la sentencia, al reconocer que hubo la vulneración de los derechos en contra de la naturaleza por las instituciones que fueron demandadas, el Ministerio del Ambiente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, Etapa y el GAD Municipal, efectivamente cometieron una serie de irregularidades en el proceso de establecimiento, entre comillas, de una pretendida estación de bomberos en el sector de Minicocha. Y la segunda situación, tremendamente importante también, es que en esta reforma a la sentencia de primera instancia se reconocen plenamente las medidas reparatorias que se venían exigiendo. Aquí no se trataba de determinar responsabilidad o no, lo que se buscaba es precautelar los derechos de la naturaleza, que en este caso constituyen la fuente de vida para el desarrollo humano de Cuenca de la región y del país. Y eso es lo que se ha logrado en la sentencia de segunda y definitiva instancia en esta causa. ¿Cómo mira usted la trayectoria, lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, por determinadas instituciones que tienen que velar por la naturaleza, por las zonas naturales de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, caso particular el Ministerio del Ambiente, ¿qué lectura le deja? Nos deja una lectura tremendamente frustrante, digamos así, siendo la entidad rectora, y ahora no aparecen los técnicos que incluso tuvieron la alevosía en contra de Cuenca de amenazar con buscar retirar una supuesta delegación. Ahora, justamente, lo que viene es pelear por lo que Cuenca se ha ganado y por lo que Cuenca se ha merecido, que es la descentralización total del Parque Nacional Cajas. Eso es lo que viene ahora y en función de esta sentencia lo vamos a trabajar y lo vamos a impulsar. Esta gente que cree que porque está en una función coyunturalmente haciendo un servilismo, no un servicio público, y en función de una obsecuencia política, hizo lo que hizo, ¿no? Y las consecuencias lamentablemente fueron la destrucción de los recursos naturales en un coche. Lamentamos, lamentamos, lamentamos como los que más, estas personas en esta sentencia no hayan sido responsabilizadas, pero no nos preocupa realmente esto, sobre todo me refiero a los técnicos del Ministerio del Ambiente y con nombres y apellidos a quienes hicieron, desde el ministro de ese entonces, Darcicio Granizo, hasta los dependientes de esta persona en la coordinación zonal, acá creo que era una señora Bertran y un señor Cabrera, pero no nos preocupa, digo aquello, porque las acciones penales que se están siguiendo justamente por la destrucción del material genético dentro del proceso de investigación en la fiscalía están avanzando. Entonces, administrativamente hemos logrado que las instancias administradoras de gestión, y en esto ha ganado Cuenca, yo creo que esto es lo que hay que resaltar más, ha ganado Cuenca en su integralidad. Aquí no se trata de decir que se le ha ganado al municipio, se le ha ganado a Etapa, no, ha ganado Cuenca porque se reconoce la legítima autoridad que tiene el municipio de Cuenca a través de Etapa para la administración del Parque Nacional Cajas. Y el reconocer en la sentencia de segunda instancia, que se inobservaron los artículos 71, 76 y 82 de la Constitución, ratifica eso, que no pudo el Ministerio del Ambiente, por más autoridad ambiental rectora del país, haber inobservado, incumplido el convenio de delegación, y haber hecho un mamoteto llamado Comodato para buscar establecer una infraestructura que en el área de ninguna manera era... Ahora, doctor Buccelli, si bien usted señala la sentencia sustenta derechos y obligaciones, también diríamos que tiene etapa EP, pero vale la pena también una reflexión sobre la actuación que institucionalmente ha tenido el municipio de Cuenca y Etapa en este caso, que si bien salen ganando sin duda, sobre todo por su proyección al futuro, también quedan en parte como culpables dentro de la sentencia en lo que ha sucedido en Quimsacocha. Hay hechos históricos que se han dado y que permitieron esta agresión. Marcelo Cabrera, exalcalde, facilitó y firmó el acuerdo de Comodato. Etapa lo toleró, incluso perdiendo ciertas competencias en esta zona de la provincia de La Suay, en el Parque Nacional El Cajas, que tiene un encargo de carácter legal, etapa por su custodia. Pedro Palacios solemnizó la puesta de la primera piedra en esta obra en Ilincocha. Ahí realmente tema para reflexionar. Y quizás, doctor Buccelli, buenos días. Sumando a lo que dice Gustavo, no nos olvidemos también la responsabilidad del Consejo Cantonal, de los concejales que participaron en las sesiones y aprobaron el cambio de uso de suelo para que esta construcción se viabilice. Efectivamente, y eso está totalmente claro en la sentencia. En la parte expositiva hay siete considerandos. Y de esos siete considerandos, cuatro son expresamente para el análisis jurídico y administrativo de la actuación de los responsables en el manejo y en la toma de decisiones del Parque Nacional Cajas y de sus recursos naturales. Por eso es que, y esto es lo que se ha conseguido en esta segunda instancia, y estratégicamente la defensa así actuamos. Nosotros en la audiencia de segunda instancia, a pesar de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio del Ambiente, que decían que no se podía revisar y que no éramos nosotros quienes habíamos apelado. Sin embargo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional permite la revisión integral de la aceptación. Y este tribunal, eso es lo que es. Y a lo que ustedes refieren, a la participación institucional y a la responsabilidad, se manda a remediar inmediatamente. Fíjense ustedes, desde que esté ejecutoriada la sentencia, Etapa y el Ministerio tiene cinco días, cinco días, para iniciar el estudio para la remediación y reparación de los daños ocasionados. Ese informe tendrá que presentarse máximo en 20 días, y a partir del día 21 tendrá que aplicarse esas medidas de reparación integral de los daños ocasionados del doctor Benemérito Cuerpo. En el caso del Consejo Cantonal, a pesar de que los concejales que tomaron esa decisión en enero del 2019, tienen que responder penalmente, y está el proceso en marcha. Pero en este caso, en base a la decisión del proceso constitucional, el Consejo tiene 30 días, 30 días para dentro de su agenda incluir una sesión para conocer esta resolución y resolver sobre la decisión que se tomó en enero del 2019, en donde se cambió el uso del suelo y se restringió el área de protección de la laguna de Lincocha. Y se dice que tiene que ser en función de la normativa, que no es más que el artículo 23 de la ley de gestión del Parque Nacional Cajas, es decir, que tiene que volver a su estatus anterior a la intervención. Y también en el caso del Benemérito Cuerpo de Bomberos y del Parque Nacional, del Ministerio del Ambiente, tienen un término máximo de 15 días para dejar sin efecto, dice la sentencia, que unilateralmente el Ministerio en el término de 15 días tendrá que iniciar el proceso para dejar sin efecto el contrato este de Cócuta. Entonces, con esas medidas que no son satisfactorias en su totalidad, ni que son todas las que han requerido, pero, como digo, medularmente se legitima y se le reviste de legalidad al proceso de gestión del Parque Nacional Cajas. Y bueno, yo creo que ahora, en función de esta sentencia, en este proceso constitucional, las autoridades que están al frente, en este caso del municipio y de tapa, considerarán todas estas circunstancias. Entonces, lamentablemente, vemos que quienes ocasionaron desde el año 2015, incluso creo que el exalcalde ahora es asambleísta, pero yo creo que en algún momento va a tener que responder por esas acciones que afectaron a la integridad física y biótica del Parque Nacional. Cabe esperar ahora, doctor Vichelli, que las instituciones aludidas, sus representantes, actúen sin más dilaciones. La remediación a propósito se dictaminó ya en diciembre del 2020 y se recibió además una excitativa adicional de la función judicial en el sentido de que la apelación no causaba efecto con respecto a la inmediatez de las acciones de reparación, pero los aludidos han venido dando largas a este tema. Efectivamente, y ahí tiene responsabilidad la defensoría del pueblo. No olvidemos que desde la primera instancia, en que sí se determinó que tenía que hacerse la remediación biótica y sobre todo buscar procesos de resiliencia, es decir, que se produzca la regeneración natural del área sin la intervención atópica, esto lo tenía que hacer la defensoría del pueblo. La defensa del colectivo ciudadano y de los grupos ambientalistas de Cuenca hemos venido perugiendo e insistiendo, tanto en primera como en segunda instancia, de que esa situación se ve. Porque esto, como digo, no es que va a perjudicar o a beneficiar a uno o a otro accionado. Esto definitivamente está poniendo en riesgo como caudales ecológicos y situaciones de mantenimiento de la calidad de los recursos naturales y sobre todo los servicios ambientales que de ellos derivan para la ciudad. Entonces, en este caso, independientemente de la ejecutoría o no de esta resolución, es la defensoría del pueblo la que tiene que velar por el cumplimiento e informar del mismo, en este caso, a las autoridades judiciales correspondientes. Caso contrario, incurrirían en desacato y esa situación tiene consecuencias administrativas que podría incluso llevar hasta la destitución del cargo del funcionario que no cumpla con las resoluciones judiciales, como en este caso, tanto en primera como en segunda instancia. Ahora, doctor Buccelli, esta resolución es sumamente importante, no solamente para la situación de Iñincocha y lo que se ha vivido en este sector en los últimos tiempos a propósito de la intención de edificar esta estación ahí. Lo importante, además, es a futuro, pues esto va a prevenir cualquier otra situación que pueda darse en esta zona o en cualquier otra en la que haya que tener cuidado y medidas de prevención y de cuidado del ambiente. Efectivamente, Rosana, este es un blindaje jurídico que de acuerdo a nuestra legislación, a los principios constitucionales y a las disposiciones del Código Orgánico de Ambiente, están garantizando que cuando el Estado central delega, como en este caso, y anteriormente descentraliza la administración de un área natural protegida, se tiene que mantener y respetar ese proceso de descentralización o de delegación. Entonces, en este caso, cualquier tipo de intervención, de cualquier naturaleza, venga de donde viniese, de autoridad que fuese, de la Presidencia de la República, no puede saltarse el órgano de manejo y de gestión del parque, que en este caso es la Municipalidad de Cuenca, a través de la República. Y tampoco se puede inobservar el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo que rige Alari, como es en este caso el plan de manejo que está aprobado desde el año 2018 y la ordenanza de gestión del Parque Nacional que está aprobada en el 2020. Contemplando ese marco jurídico y administrativo, se puede dialogar y conversar, pero no se puede ir, respetar e imponer bajo la prepotencia de servilismo político de ciertos funcionarios que sin tener capacidad técnica, sino encaramados por una situación política, hicieron el daño que generaron. Entonces, esto a futuro, como digo, siento un precedente y nunca más en Cuenca se volverá a repetir una situación de agresión a un área protegida que está bajo la administración. Y yo diría que lo que en este caso y venimos insistiendo con el señor alcalde, se ha dialogado y se ha indicado que se debe establecer el sistema, el subsistema de áreas naturales protegidas municipales, conforme lo establece la Constitución. Y de esa manera podríamos integrar todo lo que son bosques y vegetación protectores, el Parque Nacional, más otras áreas que maneja etapa como Masancha, Dud, Machangara, etcétera, y ahí sí consolidar lo que en febrero, en su gran mayoría, la ciudad de Cuenca resolvió que esas áreas se respeten como de conservación para que se mantengan los servicios ambientales que son la fuente de vida y de la calidad del desarrollo humano de Cuenca y de su vida. Vale la pena también destacar los aspectos positivos de esto, que son muchos, entre ellos está el valor del activismo ciudadano. Hay varios grupos ciudadanos que los vamos a mencionar y a sus representantes que han estado detrás de este logro. El grupo de ciudadanos cuencanos por Alicajas, representado por Mauro Montesinos, Cabildo por el agua de Cuenca, por Roberto Fajardo, la Corporación Ecológica Tierra Viva por José Montesinos Calderón, representantes de la naturaleza, las generaciones presentes y futuras representadas por usted, doctor Buccelli. Desde estas instituciones, lo recordamos, fue Cabir Montesinos quien hizo las primeras advertencias sobre la que estaba sucediendo allá en la zona de Iñincocha y evidentemente están luchando y manteniendo su línea hasta las últimas consecuencias, que a veces queda solamente en una etiqueta, en un eslogan, felicitaciones a todas estas organizaciones, pero hay mucho más por hacer en términos de luchar por el medio ambiente. doctor Buccelli, está allí la saga aún incompleta de lo que fue la consulta popular de Cuenca para defender sus fuentes hídricas. Sí, efectivamente, y nosotros hemos hecho una propuesta muy puntual a la administración que está a cargo del municipio y del manejo, en este caso, de todo lo que es la gestión ambiental. En estos días yo he tenido reuniones a este nivel para no quedarnos simplemente en que tal o cual situación en función de una consulta popular sea resuelto, sino que eso hay que implementarlo. Y la forma de implementarlo, aquí no se trata per se de estar a favor o en contra de una u otra unidad. Aquí lo que se trata es de que se respete el ordenamiento territorial y que las áreas de conservación que generan servicios ambientales dentro de ese ordenamiento territorial y con su zonificación se mantenga. Por lo tanto, nosotros consideramos que la gestión ambiental que se viene haciendo en la ciudad y en el cantón está dispersa, que hay gestión importante, pero que se puede hacer mucho más productiva y fortalecerla en función de una sola autoridad. Por eso es que hemos propuesto para que Cuenca gane, definitivamente gane y se garantice su desarrollo sustentable como lo manifiesta la Constitución, es que recuperemos la autoridad ambiental de aplicación responsable directa, que no tengamos que convertirnos en un buzón de mensajes o de correos a la autoridad nacional o que a través de la deficiencia técnica de la autoridad nacional se nos impongan criterios o se nos den directrices de manejo cuando Cuenca en este sentido ha sido el referente no solamente del país sino en América Latina en muchos aspectos y por lo tanto esa es la propuesta de fortalecer esa autoridad, recuperar esa autoridad, integrar toda la gestión ambiental y de esa manera hacer un proceso de gestión ambiental que garantice la conservación y el manejo de los recursos naturales Muchísimas gracias doctor Buccelli gracias por lo que ha hecho por Cuenca por supuesto el doctor Buccelli tiene una larga experiencia en este tema es un ecologista así lo ha practicado durante su vida fue director del parque nacional El Cajas y en este caso es accionante también en este caso por el Incocha en representación del colectivo ciudadano representantes de la naturaleza las generaciones presentes y futuras de la naturaleza Gracias.